Diez pingüinos en el hielo con bolos de caramelo Uno se hunde en la nieve, ahora solo quedan nueve Nueve chicos sin cena molestan a una ballena Uno va por un bizcocho y ahora solo quedan ocho Ocho pingüinos curiosos van nadando tras los osos Te pesqué en un periquete, ahora solo quedan siete Siete han ido al restaurante a por sopa humeante Uno se marcha, ¿lo veis? Ahora solo quedan seis Seis temblando en la tormenta, bajo un viento que revienta El techo vuela de un brinco y ahora solo quedan cinco Cinco pares de patines para los más chiquitines Uno quiere hacer teatro y ahora solo quedan cuatro Cuatro chicos en trineo a la hora del recreo Va uno y vuelca del revés y ahora solo quedan tres Tres pingüinos medio hambrientos necesitan alimentos Va uno y tiene dos y ahora solo quedan dos Dos pingüinos juguetones llevan varios moratones ¿Qué te empujo por Neptuno? Pues ahora solo hay uno Un pobre pingüino solo se va con oso Bartolo A ver a su amigo el mero, ¿ahora cuántos crees que quedan? Cero es un número triste para alguien que ya existe ¿La historia termina así? ¿Algún listo cree que sí? Resulta que era una broma que nos gastó una paloma Vaya humor, qué tonterías para estas noches frías Contemos hacia adelante Todos vuelven tan campantes Gracias 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 Gracias